¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra tarde barranquina que termina en una esquina, bien sentados conversando en media luz. Un par de copas servidas, sus miradas compartidas, sé que estoy pensando ahora lo mismo que tú. Si te sientes aburrida, yo te doy la solución. Vamos para mi guarida, te enseño mi canción. La sinfonía, amor, la sinfonía, amor. No te quites los zapatos, calentemos el motor. La sinfonía, amor, la sinfonía, amor. Meditamos acercarnos, podemos calentarnos tú y yo. Toda la noche hasta que salga el sol. Así es la vida, ven, mi amor. Ven, calienta mi corazón. La sinfonía, amor, la sinfonía, amor. No te quites los zapatos, calentemos el motor. La sinfonía, amor, la sinfonía, amor. No te quites los zapatos, calentarnos tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.